Buenos días, señor presidente. De nuevo, bienvenido a Nuevo León, a esta región que para nosotros es muy importante, la región cítricola, que tiene una actividad enormemente activa. Tenemos una producción de miles y miles de toneladas de naranja, de mandarina. Aquí se produce, en esta zona, ya en una condición también mucho limón persa, limón italiano. Y tenemos varias empacadoras y jugueras en la zona de Montemorelos. Linares, que es el centro de esta región, ha ido cambiando su actividad año con año. La gente ha migrado a la población urbana y de un dato muy importante que le quiero dar es que la gente de Linares no migra hacia otra parte, se queda acá. Por eso Linares ha ido conformando en una ciudad, en una región de una ciudad media, en donde el presidente municipal, aquí presente, don Fernando Adame, ha hecho un extraordinario trabajo. Este se ha reelegido, este hoy termina su periodo, ha sido desde que yo entré de gobernador, entró de alcalde y fue reelecto. Y ha sido reelecto precisamente porque la sociedad de Linares le tiene aprecio. Hemos hecho con los presidentes municipales un acuerdo, como lo hice yo con usted al inicio de nuestra, de su gestión y que yo ya estaba en el gobierno, en donde nos repartimos la chamba. Yo le planteaba a usted que no duplicáramos esfuerzos, que hiciéramos lo posible por sacar la zona, sobre todo las zonas de pobreza extrema, en una condición diferente. Mientras el gobierno federal actúa precisamente con los programas de bienestar, nosotros actuamos con los programas sociales que tienen que ver con la infraestructura productiva. Y aquí le informo, en Linares se han invertido una cantidad de importantes recursos para resolver el problema de drenaje pluvial, de drenaje sanitario. Con el presidente municipal nos hemos puesto de acuerdo, hemos rehabilitado la mayoría de las escuelas de todo Linares. Hemos trabajado en la construcción de un gran parque deportivo que a la gente de Linares le hacía falta. Se han traído escuelas de nivel medio y medio superior a través del gobierno y de la universidad. Se tiene aquí un gran centro de la gran escuela Álvaro Obregón, que es una escuela técnica que produce muchos técnicos, dado que en Linares se han venido muchas empresas a producir acá. En el caso del gobierno del Estado, estamos terminando aquí otra preparatoria militarizada. Estamos y trabajamos junto con el presidente municipal en la construcción de un gran centro comunitario que le da actividad a todas las madres de familia y madres solteras que quieren entrar en la actividad del trabajo en las zonas industriales en coordinación con los empresarios. Se trabajó aquí, se está trabajando precisamente en la parte importante que tiene que ver en la actividad agropecuaria. El presidente municipal y nosotros creamos un fondo que le llamamos en donde junto con los hoteleros del Estado de Nuevo León decidimos descentralizar el impuesto sobre ocupación hotelera y creamos un fondo de turismo en donde el municipio de Linares es beneficiario y se está ahorita por iniciar el gran centro artesanal para que la gente que produce de manera en las comunidades rurales puedan tener un lugar en donde vender sus productos, las glorias de Linares, los dulces de Linares, los quesos de Linares, las conservas a base de naranja, limones, que son muy apetecibles en la zona y como tenemos una parte de mucha comunicación, está por construirse este gran centro en donde con un fondo en donde el gobierno del Estado aporta y el municipio aporta también el 50%. Quiero comentarle que en este gobierno con todos los presidentes municipales hemos llegado a ese acuerdo desde nuestra llegada a 50 y 50, como le he dicho a usted, cada quien paga su cuenta, aquí le hacemos igual y eso nos permite ir avanzando mucho en lo que es la infraestructura rural, infraestructura educativa. Usted pasó por Montemorelos, ahí está construido el otro hospital que yo le comentaba ayer, paralelo al de Sabinas, está totalmente terminado, también está siendo operado para enfermos COVID y lo estamos esperando nosotros, no el ejército, este hospital lo está operando el Estado y le ha dado un gran servicio a la zona, toda la zona sur va al hospital de Montemorelos, que es un gran hospital. Hemos contratado casi el 100% más de médicos y enfermeras para este hospital y bueno, así estamos potenciando la gran facultad de medicina que está en Montemorelos, que produce muchos médicos también, muchas enfermeras y que tiene estudiantes de casi todo el mundo en Montemorelos, esto nos potencia. Y aquí en Linares le quiero agradecer también lo que usted y yo hemos acordado, la construcción de la presa se está construyendo en este municipio, entre Montemorelos y Terán, la próxima vez que usted tenga oportunidad de venir por acá, me gustaría, nos acompañe a hacer una supervisión de los avances que se tienen ya en esta presa, la hemos y la estamos construyendo casi sin problema, siempre hay problemas, siempre con la construcción de una presa, hoy creo que aquí logramos tener un gran consenso, dado que nos ayudó el alcalde de Montemorelos y el alcalde de Linares para que las comunidades que estaban o están dentro de la zona de influencia de la presa tengan los acuerdos que hemos comprometido con ellos. Se les está pagando a valor comercial el precio de su tierra, se les va a construir un poblado nuevo, se van a rehabilitar todas las escuelas y los centros médicos que están en la zona, eso ya se está trabajando en ello y evidentemente vamos a trabajar sobre la pavimentación de todo el camino que va a unir Montemorelos-Linares y que va a ser un gran centro turístico también adicional. Hemos acordado junto con el presidente municipal y el presidente municipal de Montemorelos que de una vez, con una inversión del Estado, del fondo de turismo, vamos a construirle a las comunidades rurales un centro turístico para que ellos lo exploten y puedan tener beneficio de la construcción de la presa. Y esto está enclavado precisamente en Linares, en el ejido pitorrial y en el ejido que está alrededor, los ejidos que están alrededor de la presa. Usted va rumbo a San Luis en este momento, va a cruzar el sur del Estado. Ahí, como se lo he planteado, que también nos gustaría que estuviera por acá, usted viera este gran proyecto que fue generado a partir de nuestro gobierno, que son los grandes agroparques agrícolas que han sacado a la gente de la marginación y de la pobreza. En estos agroparques se le está dando empleo a más de 6 mil personas con un salario base de 1.800 pesos a la semana, con Seguro Social, con Infonavit. Estamos ahorita, junto con el recurso de ellos, construyendo una gran colonia para ellos, para los trabajadores de estos agroparques. Hemos construido un hospital en esa zona y estamos produciendo alrededor de 80 mil toneladas de tomate que se va casi en su mayoría a Estados Unidos. Cada uno de los socios recibe aproximadamente entre 500 y 600 mil pesos al año de utilidad. Los que son socios, que son los que generan empleo, son alrededor de cerca de 660 socios de los cuatro agroparques. Uno está enclavado en Doctor Arroyo, otro dos más en Aramberri y uno más en Galeana. Y estamos por construir uno más este año. Hemos construido en el sur del Estado, gracias a este acuerdo que yo tuve con usted, de no duplicar esfuerzos. Esos son los resultados de no duplicar esfuerzos. El gran centro caprino, que nos hacía mucha falta. Nuestros muchachos se fueron a capacitar a Francia. Tenemos hoy especialistas en inseminación, en producción de embriones y estamos produciendo ahorita la cabra de alta genética para competir con los mejores del mundo. De eso se trata. Ya estamos produciendo, ya estamos produciendo leche de cabra, ya estamos produciendo cabras de alta genética y esperamos que este año logremos triplicar la capacidad de este centro. Tenemos los recursos, estamos trabajando en ello. Pero sí me gustaría que viera, porque es un ejemplo de cómo podemos sacar a la gente de la marginalidad y meterla en el área de productividad siendo dueños. Obviamente el primer ejemplo es que el Estado pone un fondo que no le llamamos fondo perdido, sino un fondo a tasa cero que se va recuperando con la producción. Y lo que se va recuperando en la producción se va invirtiendo en el crecimiento de ese agroparque para tener otro número de socios que vayan produciendo en esto. Eso es lo que en cierta medida le quiero informar desde el punto de vista social, lo que estamos haciendo en esta región, desde Montemorelos hasta Mier y Noriega. Adicional, esta zona, por razones de abandono, usted lo ha dicho muchas veces, estábamos pensando siempre en una escuela normal, en una escuela naturalmente, como siempre las tenemos. Entonces, ahorita ya terminamos, no hubo tiempo de que estuviera ahí, pero me hubiera gustado que estuviera. Terminamos ya aquí el centro de atención múltiple más grande que pudiéramos tener en el Estado. Se está construyendo aquí en Linares, ya está terminado y equipado. Este era un centro que operaba una fundación y nosotros no la dieron, lo remodelamos completo. Y ahí se van a atender todos los jóvenes que tienen problemas de discapacidad para generarles un tema de capacitación para el trabajo, con un acuerdo que tenemos con los empresarios de aquí de Linares y de Montemorelos. Lo mismo en Montemorelos, construimos un gran gimnasio para todos los eventos deportivos de los niños y jóvenes con discapacidad. Es decir, estamos haciendo la Olimpiada en esta zona y no teníamos esa infraestructura y ya está terminada. Y obviamente todo esto ha sido con participación de los recursos tanto estatales como municipales. Los programas que usted ha llevado a cabo nos permiten tener esa posibilidad de no competirnos o no estar dándole a la gente lo mismo o duplicar, porque finalmente eso hacíamos en el pasado, hoy no se hace. Y esto nos permite tener un poco mayor de posibilidades de ir generando una posibilidad de sacar adelante a la gente de esta zona. Sin más, presidente, quiero cernarle a usted que seguiremos trabajando en coordinación. Espero que este año, aún a pesar de la pandemia, podamos hacer esfuerzos para poder lograr sacar a la gente de las zonas, sobre todo marginadas, que es a donde es la zona en la que usted va. Pero aquí en Nuevo León tuvimos, y creo que ese es un ejemplo que también pudiera replicar. El programa Hambre Cero. La mayoría de las zonas metropolitanas desperdician mucho alimento los centros comerciales que no venden o todo aquello que ya no, la gente no consume. A través del organismo Caritas construimos una planta de procesamiento y de, para poder utilizar todos esos alimentos. y los renovamos, los vitaminamos, los volvemos a hacer nuevos y a través de Caritas llevamos alimento a la gente que no tiene. Esto ha permitido que Coneval hoy nos ponga a nosotros en Nuevo León como en el Estado con menos pobreza extrema, dado que estamos cubriendo el hambre de las personas. y a partir de un recurso que nosotros le hemos aprobado a Caritas también, se está construyendo una segunda planta, que si usted va a ir por la carretera nacional lo va a ver en la zona de Galeana, San Rafael, una segunda planta de procesamiento de alimentos para toda la gente del sur del Estado que requiera tener o que no tenga empleo o que no tenga un ingreso, pueda estar acudiendo ahí para que ahí se le entregue el alimento necesario para ellos y sus familias. Este es un gran ejemplo que nos ha permitido bajar los índices de pobreza extrema. Este año les vamos a aportar otro recurso en el que quizás podamos tener ya la distribución completa del alimento en la zona sur del Estado sin que tenga que ser el gobierno, sino a través de esta gran organización que es Caritas, que usted conoce, nos permita terminar con la pobreza en Nuevo León. Eso espero terminar yo o el gobierno que terminamos este año entregando este índice en tasa cero con un nivel cero de pobreza extrema y eso nos va a permitir ir al siguiente paso, terminar con la pobreza. Ese debe ser el objetivo de nuestro gobierno y creo que lo vamos a lograr. Muchas gracias, presidente, por estar aquí. Bienvenido y enhorabuena por su visita. Gracias.